¿Cómo encuentro la paz interior? Todos buscamos la paz interior de una u otra forma. A mí me sirve estar en contacto con el espacio interior, al cual no tienen acceso las exigencias de las personas. En ese espacio interior del silencio está la paz. Entonces, solo debo sentir interiormente y percibir esa paz en mí y puedo no tomar las expectativas que los otros tienen hacia mí como algo absoluto. Las personas pueden tenerlas, pero yo tengo la libertad de reaccionar ante eso. Yo decido cuáles expectativas cumplir y ante cuáles he de distanciarme. Si tengo esa libertad interior, no seré agresivo con esas personas. Las respetaré, las entenderé. Tú puedes tener esas expectativas, pero yo puedo y quiero no cumplirlas. Yo hago lo que considero correcto. Muchas veces, los otros temen decir no a las expectativas que los demás tienen, porque podrían herir o ser rechazados. Por eso, se dejan presionar. Pero el problema no son las exigencias, sino nuestra reacción ante ellas. Debemos reencontrar la libertad interior para poder asumir con serenidad los requerimientos de los demás. Debemos reencontrar la libertad interior para poder asumir con esas necesidades. Gracias. Gracias por ver el video